El sol es una bonita señal para la tarde maravillosa que estamos pasando. Nos conocimos hace 37 años, un año 75, un mes de febrero, dos años después fuimos enamorados. Quien dio la iniciativa desde luego fue Jorge, quien me arrancó el primer beso así sin decirme nada. Me robó un beso en el cine Capital, que está en Esquirón, Avenida Rica, que ahora ya no es ese cine. Me sorprendió y ella me dijo que le disculpara y me dijo que quería ser enamorado de mí. Bueno, yo feliz, pues, ¿no? Salimos un 14 de febrero y, bueno, todos celebrabamos, nosotros también de alguna manera. Le robé uno, no dije nada, calladito. Bueno, bueno, pero después le pedí disculpas y le dije que sí, no quería más nada conmigo, pues, no sucedía nada. Pero ella me dijo que no, estaba correcto. O sea, fue un inicio muy maravilloso y creo que la demora de dos años, después de dos años, sirvió para que duremos esta hora. Como dicen, ¿no? El primer paso para pedir a mano fue él, ¿no? Después de estar diez años enamorado decidimos ya casarnos porque nos consolidamos. Por los estudios, en el trabajo, ¿no? Tenemos que tener una estabilidad económica también, ¿no? De repente se preguntarán por qué tanto tiempo, ¿no? Porque a veces uno se conoce cuando una joven, ella tenía quince años, yo tenía diecisiete años. Conocerse un año o dos años y luego tener un matrimonio me parecía muy apresurado, muy joven. Teníamos que tener algo bajo la manga. Yo empecé a estudiar diferentes carreras hasta que ingresé a la universidad, estudié una carrera de ingeniería. Ella también estudió una carrera. Nos consolidamos como profesionales. En él siempre es de medias palabras, o sea, no es tan expresivo. Digo las cosas en dos palabras. Nada más, es verdad. Nada más, es verdad. Y eso es todo para ustedes. Espero que les sirva esa anécdota o esa experiencia que hemos vivido como un ejemplo y una ayuda para ustedes. Que para que no duran tanto, no es un secreto, es algo que deberían saber. Comunicación, hablar y decir las cosas, no pensar lo que otro piense que ella ya sabe. Siempre decirlo, ¿no? No pensarlo, porque si tú lo piensas y piensas que ella lo sabe, a veces puedes estar equivocado. Mejor dilo, vas a tener éxito. Te lo digo yo, que soy un ganador. Me ha gustado apostar a ganador y esta vez aposté. Y el fruto de esa ganancia son mis dos hijas y esta maravillosa mujer que tengo acá. Y el fruto de esa ganancia son mis dos hijas y esta maravillosa mujer que tengo acá.